Los yacimientos de Ambrona y Torralda están entre los más relevantes del Paleolítico Inferior de la Península Ibérica. En sus exclamaciones se han revelado restos fósiles de una abundante fauna de mamíferos, por ejemplo toros, caballos o fósiles de una especie de elefante de defensas rectas, Elephas Anticus. Toda esta fauna de hace medio millón de años, junto, por supuesto, porque estábamos hablando de Paleolítico, junto con la industrialítica que usaron los antiguos habitantes humanos de la zona para consumir a estos animales. El amanecer de estos yacimientos se remonta a finales del siglo XIX, cuando una empresa belga estaba realizando una trinchera en la zona para la canalización de agua de la primera estación de ferrocarril de Torralda, ligada a la línea ferroviaria de Madrid-Zaragoza-Alicante, y fue durante estas obras, durante el desmonte de un pequeño montículo, que aparecieron los primeros restos. Algunos de estos primeros fósiles encontrados en esta primera excavación, si es que se puede llamar así, fueron llevados a la Escuela Superior de Minas de Madrid. Ahora sí, las primeras excavaciones científicas sistemáticas fueron realizadas por Enrique de Aguilera, marqués de Cerralbo, primero en Torralda, entre 1909 y 1913, y posteriormente en Hambrona, entre 1914 y 1916. Se cuenta que todo empezó durante sus vacaciones en la zona en 1907. El marqués de Cerralbo veraneaba en Santa María de Huerta cuando le llegó la noticia del hallazgo de grandes huesos de elefante. Por supuesto, se desplazó hasta el lugar y después de ver estos restos fósiles y de imaginarse la antigüedad que debían tener, decidió costear él mismo las excavaciones. Estas excavaciones las inició en 1909, después de entrar como académico numerario en la Real Academia de Historia. Y en la localidad cercana de Santa María de Huerta, estableció un pequeño laboratorio paleontológico en un palacio que tenía de su propiedad, con la ayuda del arqueólogo Juan Cabrez, el geólogo Pedro Palacios y el paleontólogo francés Édouard Ardé. Escavó entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados del yacimiento de Torralda y una superficie desconocida, no tan registrada, aunque seguramente mucho menor, en Hambrona. Los fósiles de vertebrados encontrados incluyeron 525 restos fósiles de elefante, de este antiguo elefas anticus que hoy llamamos Paleoroxodon anticus, 86 restos fósiles de caballo, 37 de un gran bóvido, posiblemente un uro o un poscrimigenius, 25 del ciervo Cervus elafus y 3 de rinoceronte, de la especie Estefanorhinus emitecus. En cuanto a la industria elíptica, se recogieron un total de 557 piezas, entre bifaces, hendedores, lascas, núcleos y cantos tallados. En 1959, y durante el Congreso Panafricano de Prehistoria y Estudios del Cuaternario, el arqueólogo español Luis Pericot interesó a Clark Howell y Pierre Biverson en estos trabajos que había realizado el Marqués de Cernalbo en la zona de Hambrona. Fruto de este interés, Howell visitó Torralba y Hambrona en 1960 y consiguió los permisos y la financiación necesaria para realizar nuevas excavaciones en la zona ayudado por Biverson. Se planteó una excavación con un equipo internacional e interdisciplinar, con una metodología de trabajo ya moderna. Y dentro de este equipo internacional de investigadores estaba Emiliano Aguirre como paleontólogo de vertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tras todas sus campañas, Howell excavó un total de 1.000 metros cuadrados del yacimiento de Torralba, recuperando hasta 700 útiles líticos y más de 2.100 fósiles. Y en Hambrona, excavando la friolera de 2.700 metros cuadrados, con el hallazgo de más de 4.400 útiles líticos y varios miles de fósiles, de los cuales más de 2.000 eran restos de elefantes. Fruto de estos trabajos es el museo que todavía es visitable en esta zona. Tras estos trabajos de excavación, tras las publicaciones derivadas y con el objetivo de estudiar cómo fue la formación de estos yacimientos y su datación más precisa, el arqueólogo Manuel Santolja y el geólogo Alfredo Pérez González codirigieron una nueva etapa de excavaciones entre los años 1990 y 2002, dedicándose especialmente a estudiar en detalle su geología y la estratigrafía detallada de estos yacimientos. El 7 de septiembre de 1995, estos yacimientos fueron declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica. Asimismo, están declarados como GeoSite o Lugar de Interés Geológico Español de Relevancia Internacional por el Instituto Geológico y Minero de España. En años más recientes han continuado las excavaciones de estos yacimientos, esta vez dirigidas por los investigadores del CENIE, Joaquín Panera y Susana Rubio. Y la investigación sigue. ¿Eran los humanos que vivían aquí hace medio billón de años capaces de cazar presas tan grandes como los elefantes? ¿Acaso elegían individuos débiles, enfermos, para poder alimentarse de ellos? ¿O se limitaban a carronearlos? ¿Qué hay de su industria lítica, que incluye tanto a chelense típico como manifestaciones más típicas de un paleolítico medio? ¿Fueron realizadas por dos especies diferentes que se sucedieron en el tiempo en la misma zona? ¿O una misma especie de lo que fue evolucionando culturalmente? Este es el tipo de interrogantes que se busca contestar y que mantienen encendida la llama de la investigación de los yacimientos de Torralba y Ambrón. Si te gustan estos contenidos y quieres que sigamos indagando estos temas de la prehistoria, no te puedes perder los vídeos que estamos preparando. Así que recuerda, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones por cada vídeo nuevo que subamos. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palark y pásate de vez en cuando por nuestra página web, donde encontrarás las últimas novedades y las últimas noticias acerca de paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.